La fuerza de rozamiento Yo tengo Un cuerpo De 5 kilos Sobre el suelo ¿Vale? Y Le aplico una fuerza de 20 newton Por ponerlo ¿Vale? Si tuviera sobre hielo No pasaría nada Es decir, deslizaría perfectamente Y la aceleración sería 4 ¿Vale? Pero no lo es Nada es perfecto De hecho, si tú te fijas aquí Las cosas rozan ¿Vale? Como rozan Pues ya Tiene que ir superando las montañitas Entonces tiene que hacer más fuerza Bueno, pues aquí hay 4 fuerzas Está La fuerza con la que yo tiro El peso La normal Que es la fuerza Que el suelo hace Sobre la caja Y está la fuerza de rozamiento Que la pongo más chiquetita Porque es contraria ¿Vale? Y solo tienes que aprender una fórmula nueva La fuerza de rozamiento es mu por n A mu se le llama el coeficiente de rozamiento Y depende De lo rugoso O lo sucio que esté De lo que se le llama el coeficiente de rozamiento ¿Vale? Si nos enteramos de un trabajo Hay que ir avisando ¿Vale? Es una letra griega Una letra griega ¿Vale? Coeficiente de rozamiento Cuanto más coeficiente de rozamiento Más te frena Pero de hecho Es lo que hace que tú puedas correr Es decir Si no hubiera rozamiento No podrías andar Deslizaría Estaría así No puedo No puedo Entonces como rosa Se engancha el pie Y entonces tú Puedes dar otro paso ¿Vale? Mira ya lo estoy pensando Aplicación para hacerme el traje Spiderman Algo que roce O sea El problema es que Desliza ¿Vale? Y Y como no está encima Que no te está empujando La pared no te empuja Puede ser el problema Entonces necesita que la pared te empuje Pero como está en vertical No te empuja Entonces Si hubiera un rozamiento Entonces sí Pero ¿Cuál es el mayor rozamiento? Que te enganche ¿Qué pasa en Spiderman? Dice Bueno Le hacen unos pelitos Claro Unos pelitos Enganchan Hacen un rozamiento Lo suficiente como para que enganche Y te puedan levantar A nivel microscópico Entonces necesitamos unos guantes Con pelitos ¿Vale? Claro Y tiene que valer para toda la superficie Para los edificios vale Porque los edificios son más o menos rugosos Yo no lo entiendo ¿Cuándo controlaba a voluntad? Los cómics no son en la película Supongo que sí Supongo que él decía Oye Voy a pegarme a la pared Porque luego Claro Hasta que aprende Ya dice Pues esto no lo voy a coger O esto no Cuidado Y la superfuerza Y esas cosas Son un poco Claro Porque A mí lo de la supervelocidad Y la superfuerza Y esas cosas Bueno Tienes que tener mucho cuidado Es que aprendes a tener mucho cuidado Ya lo experimentaré Bueno Aquí que hace dos ecuaciones Una para el eje X Y otra para el eje Y O sea la fórmula es la misma Fuerza igual a masa por aceleración ¿Vale? Bueno Suma de fuerza Porque aquí hay más de una En el eje Y Hay dos fuerzas N-P ¿Qué aceleración en el eje Y? Cero Pues el objeto Ni se levanta Ni se baja ¿Vale? Sin embargo En el eje X Hay dos fuerzas Fuerza menos fuerza Al rozamiento Tiene que ser igual A la masa del objeto Por la aceleración Y el proceso Es el siguiente N igual a P N igual a M por G La masa es 5 Y la G es 9,8 ¿Vale? Y aquí para calcular la aceleración La fuerza Que es 20 Menos la fuerza de rozamiento Que es Mu Que no lo he puesto Hay que ponerlo Vamos a poner que Mu vale 0,1 Estos son modelos de ejercicio Yo te explico modelos Y en el examen te ponen esto No te ponen otra cosa No No te dejan pensar Mucho No te preocupes La fuerza de rozamiento Es Mu por N Bueno Voy a poner aquí F Entonces la fuerza Que es 20 Menos Mu Que es 0,1 Por N Que es 49 Es igual a la masa Por la aceleración Me queda aquí 15,1 Es igual a 5A Y la aceleración es 3,02 Que es menor Que si no hubiera rozamiento Obviamente Si no hubiera rozamiento Sería 20 Entre 5 4 Iría más rápido Con mi rozamiento Es 3 Lentito Ese es el tema Ahora toca que tú llegues a tu casa Y a los problemas Para que tú llegues a tu casa